Muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, a todos los medios de comunicación aquí hoy presentes y además para poder anunciar desde Unión por Leganés una magnífica noticia. No sé si sabéis quién es la persona que nos acompaña aquí a la izquierda, para Unión por Leganés es todo un honor presentaros a Saray Padilla. Saray Padilla es campeona de España de judo y es de Leganés, es vecina de la fortuna. Seguramente muchos vecinos no lo sabían, pero no solamente ha sido una vez campeona de España, ha sido cuatro veces, campeona de España y ocho veces, seis veces y nueve veces podium, aparte de numerosos títulos o premios y reconocimientos internacionales. Es una vecina de Leganés, una vecina de la fortuna y que es una campeona. Y es una campeona que lamentablemente no tiene el respaldo de las instituciones ni tampoco de las empresas o patrocinadores privados que podrán impulsar una campeona como es Saray. Y como bien sabéis, Unión por Leganés arrancó el 14 de febrero, lo que hemos bautizado como Proyecto Leganés. Utilizamos esa fecha emblemática del 14 de febrero como día para mostrar nuestro enamoramiento con la ciudad y hemos ido celebrando numerosas jornadas y dentro de ese Proyecto Leganés también ha estado el de ayudar y colaborar a entidades culturales, a colectivos sociales y, como no, al deporte. Como bien sabéis, los chicos del Flurval, que han sido 15 veces campeones de España, pudieron competir en Europa este verano gracias a la modesta aportación que hizo Unión por Leganés. Eso ha motivado que en recientes fechas, a través de la Fundación Leganés por el Deporte, se hayan hecho determinadas subvenciones a diferentes clubes deportivos. Tenemos claro que es otro signo más del efecto ULEG. Si no hubiera existido ULEG, seguramente no hubiera habido ese tipo de apoyos a clubes deportivos que no recibían ningún tipo de subvención y ayuda. Y ahora en este caso nos encontramos con deportistas individuales que, lamentablemente, a día de hoy, que nos conste, solo se ha podido ayudar a Marta Calvo, a Eva Calvo, perdón, en esta última ayuda que se hizo a través de la Fundación para el Deporte. Y nosotros, desde Unión por Leganés, una vez más a la vanguardia, intentando hacer de acicate aquello que tendrían que hacer las instituciones o las propias empresas de Leganés, que las hay muy importantes y muy potentes, podemos hacer una pequeña aportación económica para ayudar a esta campeona, a Saray, que para nosotros es un honor poder estar aquí en nuestra sede y poder presentarla. Y que los medios de comunicación también conozcan este maravilloso deporte, que es el judo. Yo lo he practicado, lo practicaba mal, si no me hubiera dedicado a eso, pero que lo conozco. Y es un deporte que, además del ejercicio físico, transmite un montón de valores que también sirven para el día a día. Y más allá de la rueda de prensa, podemos decir, tradicional, que vamos a celebrar a continuación, como no queremos mezclar lo que podemos ser asuntos políticos o actualidad política con lo que es el evento estrictamente de ayuda, de colaboración y de dar a conocer la labor de Saray, vamos a dar, si le parece la palabra a Saray, si nos quiere dedicar algunas palabras, contarnos cuál es su trayectoria, qué es el judo y, bueno, pues también aprovecha estos micrófonos para demandar esa ayuda que no te dan y que haría que no solamente tuviéramos una campeona de España, sino a lo mejor con esa pequeña ayuda podríamos tener una campeona de Europa o una campeona del mundo, que eso también es hacer ciudad y es hacer bandera de Leganés cuando hay competiciones internacionales y que haya una deportista de élite, pues enarbolando nuestro municipio. Y sin más preámbulos, pues doy la palabra a Saray, agradeciendo su presencia y también agradeciendo a todos los medios que de una manera masiva han venido hoy a esta rueda de prensa. Gracias. Pues nada, muchas gracias sobre todo a Unión por Leganés, a Leganés en sí y llevo muchos años practicando judo, empecé con tres añitos en la fortuna, he seguido, me tuve que ir a Móstoles a entrenar porque no tenía ayudas de ningún tipo, después de Móstoles al final he acabado en Brunete entrenando y allí es donde estoy, por eso a lo mejor no se me conocía tanto en Leganés porque aquí solo estoy para dormir. Y nada, yo sobre todo con este apoyo, quitando el apoyo económico que para mí es lo que menos importa, sino que salga ese reconocimiento que todos los deportistas individuales, colectivos tenemos y hoy en día pues por razones económicas pues no lo tenemos. Y nada, muchísimas gracias otra vez, que para mí creo que esto va a ser un apoyo, un, ¿cómo decirlo?, un puente, un salto para que me conozca la gente, sobre todo. Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, pues eso esperamos, que ahora surja, entre comillas, los celos por parte de otras entidades o instituciones y que esta pequeña, modesta contribución que vamos a hacer desde Unión por Leganés, se contagia a otros lugares y sobre todo se contagia al Ayuntamiento de Leganés. Porque hay una cosa que hay que dejar bien clara, el Ayuntamiento de Leganés es muy generoso con el dinero público, con el dinero de todos los vecinos y es muy generoso con determinados sectores o ámbitos. En esta ocasión, como en todas las que hemos hecho ayudas de Unión por Leganés, es de nuestros propios fondos. Son de los fondos de Unión por Leganés, de sus militantes, de sus afiliados, del trabajo que hemos hecho en nuestras casetas, de la parte de los sueldos que donamos a la organización, de la parte de las cuotas de los afiliados, de la lotería que vamos a ir entregando y vendiendo estas semanas y estos meses hasta diciembre y esa es la aportación que hace Unión por Leganés. Con lo cual, salvando las distancias, la aportación que hace Unión por Leganés tiene bastante más valor, está feo que nosotros lo digamos, pero bastante más valor lo tiene objetivamente que la que se hace desde el Ayuntamiento. Dicho esto, toda ayuda es poca, bienvenida sea, venga de donde venga y en este sentido animamos al Ayuntamiento a que igual que nos ha seguido a rebufo con el proyecto Leganés y la ayuda que hemos dado a determinados clubes deportivos, también esta rueda de prensa sirva para que deportistas individuales, que nos consta de otras esferas deportivas, del tenis, de la grima, de otros muchos deportes, también sean apoyados por parte de la institución. Y nosotros pues vamos a hacer el acto simbólico de la entrega del talón, de parte de lo que es Proyecto Leganés, Unión por Leganés, a Saray. Son 200 euros, que espero que la ayuden un poco, aunque sea para comprarse un mono. Y sobre todo que sirva de acicate y de incentivo al Ayuntamiento y hacemos un llamamiento, no solo al Ayuntamiento, sino también a las empresas de Leganés, que las sean muy importantes y muy poderosas, para que también colaboren. No están las empresas para reclamar dinero a los Ayuntamientos, como hemos visto a determinadas entidades empresariales de la ciudad, que lo que piden es que les den, sino que están para dar. Porque reciben bastante dinero de los vecinos de Leganés, que compran en sus grandes empresas y deberían de dejar algo en el municipio y no llevárselo. Yo sé si queréis hacer alguna pregunta a ella. Si queréis, Saray, hacerle alguna otra pregunta, alguna cuestión, antes de... Yo quería hacerle una pregunta a los dos. Una, a Saray, ¿desde cuándo estás en Burlente? Es decir, cuándo han sido los años, cuándo te tuviste que ir de la nariz a Móstoles y luego el salto de Móstoles a Burlente y desde cuándo estás en Burlente y si estás adquiritando un club de allí. Pues sí, pues es un poco saber cuál es la situación, o sea, para colocarte exactamente en el sitio. Pues empecé con tres años, hasta los doce o así estuvimos entrenando en La Fortuna. Estaba federada por Víctor Pradera, que creo que es de Leganés. Luego, ahí en ese momento sí que tenía alguna ayuda del Ayuntamiento de Leganés, simbólico también, pero bueno, algo tenía de ayuda. Luego esa entidad desapareció, no sé qué pasó y al final me tuve que ir de Leganés a Móstoles de 13 a 16, 17 años y de Brunete ya desde los 18 hasta ahora. Por ejemplo, esto lo me federé por otro club que se llama Ibaraki y en Brunete me federé por Brunete. O sea, por el club de allí, sí. ¿Pero la diferencia? ¿Cuántos años tienes? 23. Es una pena apostillar un poco que siendo Leganés un municipio de 200.000 habitantes, que tiene equipos en primera, con unos presupuestos de más de 150 millones de euros, con todos mis respetos una campeona de España se tenga que federar en Brunete, con todos mis respetos a la del pueblo de Brunete, pero yo creo que son incomparables. ¿Has comentado que de la Fundación Leganés para el Deporte, quien ha soltado la pasta? No, 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 Fundación del Club Deportivo Leganés, me he equivocado. No, la Fundación Leganés para el Deporte era la que hablaba Saray, que existió en tiempos, pero bueno, como bien sabéis, es que iba más dinero al gerente y al aparato administrativo que lo que iba a los deportistas, y bueno, fue una de las causas. Sí, a mí solo me lo concedieron un año y porque me puse yo a mirar a ver si el ayuntamiento daba algo en ayuda. Sí, daban toallas, pero el dinero solo quedaba, gerente. Sí. Bueno, pues si no quieren alguna más pregunta sobre el tema de Saray, que no queremos mezclarlo con la política, pues agradecer su presencia, yo creo que se merece un aplauso, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues nosotros, si queréis, ya comenzamos la rueda de prensa más tradicional. Va a ser breve, pero vamos a dar informaciones bastante jugosas y, por supuesto, las preguntas que estiméis oportuno formularnos. Por un lado, os queríamos informar que hoy mismo se ha presentado en la Agencia de Protección de Datos la denuncia por lo que hemos bautizado como el caso Datos, un asunto especialmente grave, por el cual diferentes datos personales de numerosos vecinos de Leganés, estamos hablando de nombre, apellido, DNI, domicilio físico, comentarios realizados en la propia página web, han estado a disposición de todos los vecinos, han sido públicos y cualquier persona ha podido comprobar el nombre, apellidos, domicilio, DNI y hasta los comentarios que hacían vecinos de la localidad. Eso que el propio Ayuntamiento de Leganés reconoció que era un fallo técnico y que no es un fallo técnico, estamos hablando de una negligencia, una negligencia a la que hemos exigido responsabilidades políticas que a día de hoy nos están depurando, pues, bueno, Comunión por Leganés es un partido de palabra y que corresponde siempre los hechos a lo que dice. Dijimos que íbamos a presentar una denuncia a la Agencia de Protección de Datos, pues la hemos presentado esta misma mañana y tienen ustedes aquí a su disposición, por si quieren hacer alguna nota, alguna acotación, está aquí a su disposición. Esto se une a la petición que también hemos solicitado de Pleno Extraordinario. Hoy hemos trasladado a los que realmente están haciendo con nosotros esa labor de oposición, que es el concejal de Ciudadanos, José Manuel Egea, y cuatro concejales no adscritas, ex pertenecientes a Leganemos, aunque ahora, bueno, están un poco en un limbo, pues les mostrará la edad de una propuesta de Pleno Extraordinario. Dentro de la iniciativa de Unión por Leganés para ser Pleno Extraordinario estaría la comparecencia de José Enrique Serrano, apoderado gerente de Insule, para que dé cuenta de todo lo que está pasando en la empresa municipal del suelo, sobre todo en el apartado de contrataciones, y especialmente una contratación muy sospechosa que ha tenido lugar en las últimas semanas, que ha sido que por la puerta de atrás y encadenando diferentes contratos temporales, de una manera, a nuestro juicio, fraudulenta, pues la han convertido a un trabajador temporal, a un arquitecto, lo han convertido en un arquitecto indefinido. Fíjense ustedes, vecinos de Leganés que se preparan una oposición, que están estudiando unas academias, que quieren prepararse para trabajar en la administración pública, pues tenemos la vía A, que es la del ayuntamiento, que ya hemos comprobado que siendo militante del PSOE o amigo D, pues tienes bastantes facilidades, y ya se ha hecho denuncia pública al respecto, pues tenemos la otra vía, que es la vía Insule, que es que si eres, por ejemplo, socio de negocios del portavoz del Partido Popular, de sus pinitos inmobiliarios que hacían un pueblo en Toledo, pues eso ayuda bastante a que luego puedas trabajar ya de manera indefinida en Insule. Nosotros hemos pedido entonces esa comparecencia. Y por otro lado, hemos registrado, o vamos a registrar, sendas e interpelaciones al alcalde, por un lado, para darnos explicaciones de esta denuncia de caso datos, nosotros pedimos el cese de la directora general de Nuevas Tecnologías, Virginia Moreno, y también de la directora de Coordinación Jurídica, la señora Laura Oliva, a la que le terminó echando las culpas la señora Virginia Moreno, en lo que entendemos que es una crisis interna que antes o después va a terminar explotando. Y por otro lado, vamos a hacer una interpelación al concejal de Seguridad Ciudadana, que es el propio alcalde, para que nos aclare por qué nos están celebrando esas mesas de seguridad acordadas en pleno, sobre todo era por el entorno de la cubierta, pero por otros muchos asuntos. Y nos gustaría saber cuáles son las actuaciones concretas que está haciendo la Policía Municipal para el control efectivo de la ordenanza de terrazas y veladores. Nos han llegado comunicaciones, informaciones de que no se está actuando con la misma vara de medir con los diferentes establecimientos hosteleros. Hay algunos que parece ser que tienen una bula determinada en comparación con otros y queremos que nos detallen las inspecciones que se han realizado, las multas que se hayan impuesto y sobre todo las multas que se hayan cobrado, porque muchas veces ahí está, o tramitado, que muchas veces ahí está el kit de la cuestión. Y en definitiva, ya volviendo un poco al punto inicial, comprobad que Unión por Leganés es el partido que está presentando propuestas, que está presentando alternativas, que se ha erigido en la única formación realmente que hace frente al gobierno del Partido Socialista y sus socios, sus socios, como todos bien sabemos, es el Partido Popular, es el señor Rubén Bejarano y es el señor Jorge Pérez, ex de Ciudadanos, y luego parece ser que hay otros dos concejales que están llamando a la puerta para también formar parte de ese lote gubernamental. En cualquier caso, como siempre, nos sometemos a las preguntas que estimen oportunas. Y muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, respecto a esto último que has comentado, que es una alusión evidente a Leganemos, quería preguntarle qué es lo que ha pasado entre estas dos formaciones, ya se lo pregunté a ellos en la rueda de la prensa que dieron hace unos días, para que de un trabajo más o menos conjunto o un entendimiento que parece que había, haya pasado este encontronazo repentino y que estáis ahora prácticamente enfrentados. Bueno, desde Unión por Leganemos, nada. Es decir, yo creo que si ha pasado algo ha tenido que ser en Leganemos, y es normal. Han perdido las dos terceras partes de su grupo municipal, han perdido las dos terceras partes de su lista electoral, y creo que están perdiendo las dos terceras partes de sus votantes. Eso yo creo que está generando un nerviosismo en un portavoz, que además ha quedado desautorizado por el propio Podemos. Es decir, si había algún valor en Leganemos, era ser la marca blanca de Podemos. Propio Podemos se ha apartado de lo que representa Leganemos. Leganemos representa para Podemos un partido que vulnera los derechos fundamentales de sus propios miembros, en el cual hay que recordar que hay cuatro concejales que fueron expulsados por el partido del señor Fran Muñoz. Eso ha habido ya una decisión judicial que les ha dado la razón, aunque el señor Fran Muñoz lo ha recurrido, y yo creo que ese clima, ese escenario, ha provocado que el señor Fran Muñoz esté nervioso, esté inquieto, y como un boxeador noqueado, pues intente dar puñetazos al aire. Y yo creo que en el fondo está siendo asesorado por personas que aspiran a lo que está haciendo o que pretende hacer Leganemos, que es convertirse en una especie de izquierda unida, y que lo único que interesa es tener un cargo político. Tenemos a un asesor actualmente del señor Fran Muñoz, que ha sido asesor en cosa de dos años, de tres partidos distintos. Y fue en su día de Izquierda Unida, que todos sabemos que Izquierda Unida es su principal pretensión, y de ahí su práctica de desaparición en Leganemos y en la Comunidad de Madrid, era simplemente ser un poquito el bastón, el apoyo permanente del Partido Socialista. Quizás ahí está la cuestión, es decir, en el medio plazo, en la estrategia, está el ser un apéndice más del equipo de gobierno, y tiene que ir dando esos pasos intermedios o ya frontales de separarse de lo que es la oposición, es decir, la verdadera oposición. A día de hoy, como ustedes pueden comprobar, tanto las cuatro concejales de la Unión por Leganés como Ciudadanos, hacemos una labor de oposición, de propuestas, de presentar plenos extraordinarios, y por parte del señor Fran Muñoz y su menguante equipo, pues es la de, no sé, el Dolce Farniente. Yo os quería preguntar, respecto a la denuncia de la Agencia de los Inmigrantes, normalmente las resoluciones de la Agencia de los Inmigrantes son hechas económicas, son hechas de unos porrazos económicos serios, es más, como se demuestra que recientemente, más allá de que la denuncia de conseguir una negligencia, si el hecho ha sucedido o no. La Agencia de los Inmigrantes no se plantea decir una negligencia, o sea, no suele hacerlo, vamos. ¿Qué esperáis? Es decir, con esa denuncia, ¿qué es lo que esperáis? Bueno, nosotros lo que esperamos es que la... Primero, que no se puedan repetir estos episodios. Pues vamos a decir una cosa. Ellos dicen que se han corregido el fallo técnico. Pues yo les puedo decir que a día de hoy, todavía, se pueden ver esos DNIs y esos domicilios de los vecinos de Leganés. Por lo tanto, esto tiene una responsabilidad que, aparte de la política o administrativa o económica que derive, tiene una responsabilidad en los vecinos de Leganés que han visto sus derechos y sus datos violentados de esta manera. Es una cosa muy grave. La respuesta del Ayuntamiento de Leganés, de un municipio de 100.000 habitantes, es la de que ha habido un fallo técnico y ya está. ¿Algo de este calibre? Es decir, valga la comparación. Ahora una grúa municipal se cae encima de una persona y mata a tres personas y dice que la respuesta, bueno, ha sido un fallo técnico. ¿A que no? Habrá sido un fallo técnico que se ha caído la grúa, perfecto, pero ha habido unas consecuencias y alguien tendrá que responder de ese fallo técnico, entre comillas. ¿Ha respondido alguien de este fallo técnico tan grave que ha sucedido en el Ayuntamiento de Leganés? No. Como siempre, nadie se quiere ir de rositas como tantos otros asuntos, como las millonarias sentencias que al final acarrean en las arcas municipales y que nadie quiere responder sobre ello. Ya en próximas citas iremos contando también avances sobre otras iniciativas que hemos llevado a cabo para responder o para que los responsables den la cara de lo que han hecho. Por lo tanto, a esperar a que la Agencia de Protección de Datos se pronuncie, pero los hechos están ahí. Nosotros hemos hecho unos pantallazos en los que queda claro que esa vulneración se ha producido, aportamos una serie de pruebas y, bueno, pues ya confiar en que la Agencia de Protección de Datos tome las medidas que sean oportunas. ¿Cree que el alcalde va a ser tan rápido como el pleno este, como lo fue con el pleno de los asuntos de control? ¿O con este va a haber un poquito más de demora? Bueno, por mucha demora que se quiera dar, hay unos plazos que marca la propia ley. Entonces, creo que son 15 días hábiles desde que se presenta la iniciativa, así que dentro de ese... podrá agotar el último día hábil para poderlo hacer, pero más allá de ahí no podrá demorarlo. Hay que recordar que todos estos plenos extraordinarios que son para controlar la acción de gobierno se producen porque el propio gobierno municipal ha tomado la decisión de que no sea controlado. Toda la parte de interpelaciones, comparecencias, ruegos y preguntas desde hace más de un año no se llevan a cabo en los plenos ordinarios. Cuando hay tantísimas mociones, empiezan los plenos a las 12, acaban a las 12 de la noche, no terminan ni siquiera los puntos ordinarios de mociones. Todo esto hay que recordar que proviene porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista decidieron hacer determinados plenos a puerta cerrada. Entonces, claro, esta anomalía democrática en la que el alcalde de Leganés se siente tan a gusto pues tiene que ser respondida por los concejales de la oposición, la verdadera oposición que hay en Leganés que está liderada por Unión por Leganés. Este es el segundo pleno que hemos celebrado al respecto y cada día que hay junta de portadoces y en cada pleno le recordamos al alcalde si la parte de control la va a hacer al principio del pleno, a las 12 de la mañana, cosa que se hacía antes y el alcalde dice que no. En fin, ¿para qué le van a controlar? Entre que no le controlan determinados grupos políticos supuestamente en la oposición y entre que en el pleno no permite el que se ha controlado y ha cesado al presidente de la Comisión de Contratación, nuestro compañero Carlos Aranzana, que era el que vigilaba las contrataciones públicas, pues bueno, aquí estamos, ríanse ustedes del régimen de Maduro ante el nivel de derechos que tenemos la oposición y capacidad de control. Entonces, pues bueno, tenemos que utilizar estos artilugios que nos permite la ley para poder supervisar y escrutar la labor de gobierno. Así es, y nosotros hemos propuesto en reiteradas ocasiones al alcalde de Leganés, que además en su programa electoral establecía como uno de sus principales puntos el que el pleno adquiriera al máximo protagonismo, sobre todo en la labor de control. Yo creo que él hizo un programa electoral pensando que iba a ser oposición. Y es verdad que ha sido una cambrambola de las cifras y del resultado electoral el que hizo que estuviera el de alcalde. Pero ahora ya se le ha olvidado y ese programa que hizo para ser de la oposición pues ya no le vale como gobierno. Y teniendo tan fácil como convocar los plenos extraordinarios que él quisiera, porque no tiene ninguna limitación, nos está forzando a que los concejales de oposición nos vayamos turnando en la petición de esos plenos porque nosotros sí que tenemos limitada esa posibilidad, que es máximo tres peticiones por año. Con lo cual hemos ido esperando a final de año para poder ir agotando esas tres posibilidades. Esperemos que otro de los efectos uleg sea el propiciar que el alcalde de Leganés celebre los plenos extraordinarios que sean precisos para ponernos al día al respecto. ¿Tres por año, verdad? ¿Por el grupo? No, no, por concejal. Y para pedir pleno extraordinario tiene que ir como mínimo con siete firmas. Es decir, ni siquiera Unión por Leganés solo pudiera nunca convocar un pleno extraordinario. En cambio el alcalde con su única firma y sin limitación podría convocar todos los plenos extraordinarios que quisiera. Es decir, esa es la diferencia. Aparte de esto, la Junta de Portavoces no se ha vuelto a hablar de cómo reducir ese número de horas que están dando los plenos. Bueno, es que yo creo que arreglar un problema de democracia no se soluciona recortando democracia. Es decir, no puede ser que la solución que ofrezca el alcalde es para que los plenos no duren tanto presenten ustedes menos mociones. Yo creo que eso no es lo lógico. Es decir, si imaginan ustedes en el Congreso de los Diputados al señor Mariano Rajoy diciendo oye, ustedes las iniciativas son ustedes un latazo. Lo que tienen que hacer es una al año y poco más porque aquí tenemos que hacer otras cosas. Es lo que ha dicho el señor alcalde en un pleno. Que los plenos básicamente eran un peñazo y que ellos tenían que hacer otras cosas. Y que a lo que a nosotros nos gustaba era estar allí entreteniéndolos. Cuando resulta que el pleno es precisamente la expresión de la soberanía de los vecinos de Leganés. Y lo que esperan los ciudadanos en los plenos es que se debatan sus problemas, intente buscar soluciones a sus problemas y dado que estamos en la ley de grandes ciudades y la parte de gestión va toda al gobierno, por lo menos que se le pueda poner la cara colorada al gobierno. Pues claro, como no quiere eso el señor Santiago Verente porque tiene muchas cosas que tapar y que esconder, por lo que quiere poner como solución encima la mesa es que no se celebren plenos o que los plenos queden castrados a una iniciativa por grupo o una y media. Es que tampoco lo sabemos muy bien. Si tampoco estamos hablando de una cosa tan difícil, que celebre un plan de plenos extranjeros de aquí a final de año nos ponemos al día y al año siguiente estoy convencido que si no vuelven a celebrarse plenos a puerta cerrada, pasará como sucedió durante el primer año de legislatura que no hubo ningún problema en la celebración de los plenos. A lo mejor se quedaba un punto encima de la mesa, pero no veinte como pasa ahora. ¿Tenés en algún momento si quieres valorarlo o no? ¿Y si has tenido tiempo a pensar en las elecciones del PP y el mismo presidente en particular? Sí, sí lo he valorado. Yo creo que el nuevo presidente del PP es una mala noticia para Leganés y es una magnífica noticia para el alcalde de Leganés y para el presidente de la Unión de Empresarios de Leganés, que son con los que hace negocios políticos y con los que va a seguir haciendo negocios políticos en lo que queda de legislatura. A partir de ahora van ustedes a comprobar cómo en el área de urbanismo o en el área de empresa municipal del suelo van a salir todo tipo de iniciativas. Suponemos, como han sido las que ha habido durante esta legislatura, de los más opacas y turbias. Y sí, el resultado de la victoria del señor Recuenco pues era el esperable cuando realmente no se ha vivido una primaria, sino se ha vivido un paripé porque la otra candidata no tenía ninguna gana de ganar las elecciones. Es decir, se ha comprobado que no tenía ningún interés, incluso ahí en los mentideros populares si no era un acuerdo entre ambas partes para hacer una especie de juego floral sobre unas primarias. La señora Beatriz Alonso ha ejercido de portavozas juntas y levantar la mano en ningún momento en contra del señor Recuenco y de repente aparece como la que quiere cambiarlo. Pero en esta campaña, bueno, campaña, seguro, campaña electoral que ha habido por las primarias no hemos visto nada que le diferenciara al señor Recuenco, con lo cual algunos nos da por pensar que no han sido primarias, sino que han compartido una P, que es la de paripé. Pues muchísimas gracias, si no hay más preguntas y nada, os dejamos con Sarai si queréis. También tenemos aquí la denuncia de la Agencia de Protección de Datos si queréis tomar algún dato en concreto. Muchas gracias, compañeros.